El nuevo Oppo Find M3 Flip llega a nuestro país de forma oficial en esta ocasión vamos a comentarte todo lo que concierne a este nuevo lanzamiento, sus características, precio y la disponibilidad de este dispositivo. Así que empezamos comentando el apartado estético del diseño, la verdad es que estamos delante de un smartphone totalmente premium, está enfocado a la gama alta, no hay que olvidarlo y que evidentemente se ve mucho mejor que su antecesor. Tiene algunas características mejorables así que eso nos llama demasiado la atención. Estéticamente hablando pues el diseño ha cambiado en cuanto al antecesor ya sé que lo ha mencionado bastante pero hay que hacer énfasis en ello, crece la pantalla externa de este dispositivo y también pues muestra algunas características que ya te comentaré un poco más adelante. Hay que comentar que este smartphone está pues disponible en dos colores, un color perla y un color negro que pues lo hacen ver demasiado premium a este dispositivo. Hay que comentar que cuenta con un triple sensor trasero de los cuales pues te hablaré y te daré detalles un poco más adelante acompañándose de su respectivo flash LED. La pantalla interna la verdad es que pues crece un poquito y también pues aprovecha un poco mejor los bordes en cuanto al smartphone. Vamos a comentarte las características de este Oppo Find N3 Flip. Vamos a empezar pues comentando pues el apartado de las pantallas, ¿no? Porque creo que es uno de los apartados más importantes para este smartphone y más que nada un smartphone plegable. La pantalla interna cuenta con pues 6,8 pulgadas con resolución Full HD Plus, la tecnología AMOLED LTPO, una tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz, un brillo máximo de 1600 nits y HDR10 Plus como tecnología complementaria. Muy bien, esta pantalla interna y en cuanto a la externa pues tenemos 3,26 pulgadas con resolución 720 x 382. La tecnología AMOLED y tendremos un brillo de 900 nits. Aquí pues uno de sus principales pues argumentos en cuanto a la competencia, ¿no? Para el procesador, el corazón que mueve a este Oppo Find N3 Flip pues es un MediaTek Dimensity 9200. Un procesador de gama alta de MediaTek así que no está nada mal. No es lo último de lo último que se puede encontrar en el mercado, pero pues tampoco nos vamos a poner tan exquisitos. Para el almacenamiento, una versión muy buena, 12 GB de RAM y 256 GB internos. Eso sí, a mí me llama demasiado la atención esta versión. Es muy buena, es estándar, así que no podemos exigirle pues más a Oppo. Oppo, para la batería, pues ya sabes, el talón de Aquiles de los smartphones plegables. Solamente 4300 mAh con una carga rápida de 44 vatios. Eso sí, si lo ponemos a comparar con cualquier gama alta que no es plegable, pues aquí sí se ve una gran diferencia en cuanto a la autonomía. No va a ser, supongo yo, tan preocupante. Yo creo que pues dentro del estándar, así que pues relativamente bien. Para el sistema operativo encontraremos Android 13 y la capa de personalización de Oppo ColorOS 13.2. Muy bien, vamos a encontrar en el apartado de desbloqueo el sensor de guías de óptiles en el lateral. Y pues también el desbloqueo facial por ahí. Vamos a tener el apartado del audio, altavoces duales y sonido Dolby Atmos muy bien para la protección. Certificación IPX4 que lo protege contra salpicaduras. Y comentarte pues la ya famosísima Red S5G incorporada en este dispositivo como cualquier smartphone. Vamos a comentarte el apartado fotográfico porque esta es la ventaja de los plegables de este tipo. Porque puedes utilizar como selfie la cámara trasera principal. Y esta cámara trasera principal es un sensor de Sony, el IMX890 de 50 megapíxeles con focal 1.8. Con estabilización óptica de imagen. El sensor secundario es otro Sony, un IMX581 de 48 megapíxeles con focal 2.2, ultra gran angular. Con un campo de visión de 115 grados, también un macro. Tendremos también pues el tercer sensor o igual un Sony, un IMX709 de 32 megapíxeles con focal 2.0. Telefoto para los retratos evidentemente, un sonóptico 2X y digital hasta 20X y un selfie de 32 megapíxeles con focal 2.4. Aquí en la parte fotográfica la verdad es que está muy pero muy bueno en cuanto a especificaciones. No suena nada mal así que pues también ya sabemos que los smartphones plegables no son los mejores en fotografía. Pero pues este Oppo creo que da un golpe sobre la mesa y en cuanto a especificaciones no suena nada mal. Y bueno, empezaremos comentando pues el apartado del precio porque sí es muy importante destacarlo ya que los smartphones plegables no suelen ser tan caros como un gama alta últimamente. Pero pues también depende que gama alta estemos hablando. En cuanto a este Oppo Find N3 Flip cuenta con un precio oficial de $24,999 pesos mexicanos. Un precio pues ni el más barato ni el más caro del segmento. Pero pues creo que en cuanto al tiempo en el que ha salido este Oppo Find N3 Flip términos de este año. Yo creo que pues sí, no está nada mal ya poniendo en tela de juicio a este dispositivo. Y pues por último comentarte la disponibilidad porque este smartphone ya se encuentra disponible en preventa y tiene un pequeño descuento del 10%. Inclusive tiene por ahí un regalito este smartphone y cabe a mencionar que la venta oficial empezará venta normal a partir del 14 de diciembre. Quizá ya estáis viendo ese video por esa fecha y ya está disponible este smartphone. ¿Y dónde estará disponible? Me estarás preguntando. Pues por el momento usted tiene la información de que está disponible en la compañía Telcel, compañía operadora y en tiendas departamentales principales distribuidores de la marca Oppo como Electra, Liverpool, SEAR, Samuels, Cople, etc. Así que la disponibilidad no está nada mal tanto físicamente como virtualmente hablando. Así que dime en los comentarios qué opinas acerca de este Oppo Find N3 Flip. Yo espero que te haya gustado este grandioso video. Espero que me regalais un gran like y te suscribas a este canal. Yo les pido y nos vemos en un próximo video.